... ...parece un bosque tropical y realmente lo es, aunque pequeño... ...pero está en medio de la vega sevillana... ...y compuesto por un solo tipo de planta, el bambú... ...estos dos biólogos, amigos desde la infancia... ...decidieron plantarlo con una herencia muy especial... ...bueno, mi padre se encargaba, cuando era más joven... ...traía unas especies de otros países... ...y bueno, generó una gran colección de bambúes... ...que nosotros hemos tomado, digamos, el relevo... ...y a partir de ahí, pues nosotros hemos ido reproduciendo... ...las especies que veíamos con más capacidad de venta, digamos... ...o más adaptabilidad a este clima". Todo lo que estáis viendo, en dos o tres años estaba así... ...me parece increíble, como nuestros vecinos totalmente desiertos... ...o sea, de una zona de labor, a de repente un bosque. El bambú tiene el récord de crecimiento del mundo vegetal... ...creo que es la especie mosso, se llama... ...que se llama Filostachis pubecen... ...que tiene un récord de crecimiento de un metro diario. En el vivero, de una hectárea... ...tienen unas 200 variedades de bambú. Los hay que son más abiertos y generan mucha sombra... ...los hay muy compactos y rectos... ...y después tenemos diferentes tamaños de hojas... ...diferentes colores, como podéis ver en este caso... ...que es una especie bastante tropical... ...y que como veis, las cañas nacen verdes... ...y en cuestión de dos o tres meses, las cañas se vuelven... ...se vuelven negras, con rayas verdes... ...entonces es un contraste muy bonito... ...y es un bambú, ya te digo, ocupa muy poco espacio... ...muy sencillo de manejar". Todas las variedades son no invasivas... ...es decir, crecen en un espacio limitado... ...y no se propagan por el terreno. Y tenemos un ejemplo aquí muy bueno... ...de lo que sería... ...un bambú que es ultracompacto... ...las cañas salen... ...prácticamente juntas, lo veis... ...este el efecto que da, en cuestión de dos o tres años... ...es como si fuera un árbol... ...lo que pasa es que el tronco... ...son muchas, muchas cañas... ...y este es un ejemplo también de un bambú... ...no invasivo, pero con las cañas más separadas". Ellos creen que el bambú puede ser una herramienta muy útil... ...para la bioclimatización de las ciudades... ...y espacios públicos. Se están haciendo muchos inventos técnicos... ...soluciones técnicas... ...pero realmente las plantas... ...son las más eficientes y más baratas... ...a la hora de aclimatar un espacio... ...por la postapilación que tienen... ...y la capacidad de generar una sombra... ...que es mucho más agradable... ...que cualquier otro tipo de solución constructiva. El bambú es en el sentido de su rápido crecimiento... ...estamos hablando que en dos o tres años... ...conseguimos champiñones... ...como esta que tenemos aquí... ...es una bambusa champiñón... ...que en dos o tres años... ...estamos hablando de 18 metros de altura de champiñón... ...y tienes una pérdida de alcohol... ...que de dos por dos metros... ...estamos hablando que un bambú de estos... ...solo un bambú de estos... ...puede generar 150 metros de sombra". Han conseguido crear un microclima... ...con temperaturas hasta 20 grados... ...más bajas que los terrenos que los rodean... ...con un efecto de lluvia horizontal... ...que genera muchísima humedad. Nosotros cada vez que llegamos por la mañana... ...aquí a las seis de la mañana... ...a las seis y media de la mañana... ...todas y cada una de las... ...de las hojas que estás viendo del bambú... ...tienen una perla, una gotita de agua... ...esa gotita de agua, esa humedad... ...la estamos captando de la vega de Guadalquivir... ...nuestros vecinos... ...que tienen la tierra rasa... ...evidentemente la están perdiendo... ...a las ocho y media de la mañana... ...cuando le da el sol la pierde. La tiene a 18 metros ya... ...que decía que... ...que si esto era la planta que le íbamos a plantar. Ya se le ve la caña desde el principio... ...el grosor que va a tener... ...después de crecimiento". Aquí en el invernadero... ...es donde comenzaron... ...y tienen las plantas originales... ...de donde han nacido todas las demás. Lo primero que hicimos es... ...aclimatar a las madres... ...y digamos ponerlas en unas condiciones óptimas... ...para su reproducción... ...y entonces las mantenemos en el invernadero... ...porque no tengan riesgo de pérdida... ...y las mantenemos... ...y vamos sacándoles poco a poco... ...hijos de las madres... ...y entonces este es el sitio... ...donde más mimadas están las plantas. Date cuenta que el bambú... ...florece cada 150 años... ...entonces todas estas reproducciones... ...el bambú lo estamos haciendo... ...a nivel de clon... ...a nivel de corte... ...ya sea de rizoma... ...de nudo, de entrenudo... ...de un montón de técnicas. Este nudo lo ves, tiene raíces aéreas... ...esto lo extiende desde aquí... ...y lo siembra y puede salir... ...no todos los bambús se comportan así... ...pero hay veces que... ...que puede generar una planta nueva desde un nudo. La forma más sencilla de reproducción... ...o la más común es... ...haciendo una división... ...o sea una planta, tú tienes una planta... ...o en maceta o en el suelo... ...extrayendo una caña... ...con raíz... ...y plantándola de nuevo en una maceta... ...con sustrato fresco". Y es que el bambú... ...aunque lo parezca... ...no es un árbol... ...sino una planta herbácea. El bambú es una gramínea... ...gigante... ...tiene una raíz muy... ...muy somera, muy pequeña... ...y... ...tiene unas ventajas muy claras... ...por respecto a los árboles... ...por eso precisamente... ...porque no necesitan... ...de una gran profundidad... ...para ser plantados... ...y se desarrollan, te digo... ...desde... ...normalmente las raíces están... ...entre 50 centímetros y un metro". Hay casi dos mil variedades en el mundo... ...con enormes diferencias entre ellas... ...de altura, tamaño... ...o adaptación al clima... ...los precios de una planta... ...oscilan entre los 45... ...y los 500 euros. Una de las diferencias que hay... ...entre las variedades... ...son el tamaño de hoja... ...se suele decir... ...que las variedades que tiene... ...la hoja muy pequeña... ...son muy resistentes al viento... ...y las que tienen las hojas más grandes... ...son menos resistentes. Precisamente en el vivero... ...los han utilizado... ...como barrera contra el viento. Cuando se hacen barreras vegetales de viento... ...se hace a tres bolillos... ...se necesita como cuatro o cinco metros... ...de distintas especies... ...y en el bambú... ...simplemente con... ...con una sola línea de un metro... ...te está cortando el 70% del viento... ...que estás recibiendo". También genera más oxígeno... ...que otras plantas o árboles. El bambú tiene la capacidad de absorber... ...de fijar cuatro veces más CO2... ...que cualquier otra planta madera... ...como puede ser el eucalipto, el pino... ...y produce tres veces más oxígeno... ...entonces el concepto ese... ...de ecología económica... ...del espacio urbano... ...en el sentido de que... ...imagínate en una ciudad... ...si plantaras una hectárea de... ...si haces una hectárea de bambú... ...un parque, imagínate... ...un parque de una hectárea... ...ese parque estaría... ...haciendo la función de pulmón urbano... ...cuatro veces de fijación... ...y tres de oxígeno". Eso sí... ...el bambú necesita agua... ...sobre todo en verano... ...cuando más crece... ...sin embargo... ...están adaptando especies de climas desérticos... ...muy resistentes a la sequía. Es un riego moderado... ...no es un riego... ...sobre todo es más exigente... ...en los dos o tres primeros años... ...para su implantación... ...y después ya se regula bastante bien... ...lo que tenemos que pensar... ...que está pasando con ese agua... ...y en qué queremos gastar el agua. Y yo creo que... ...a la población... ...al ciudadano... ...le tenemos que dar ese agua... ...en forma de vegetales... ...de alguna manera. Y bueno... ...también seguimos experimentando... ...en métodos de reproducción... ...ya sea... ...eh... ...anudando... ...los nudos con... ...con sustrato... ...para ver si enraiza o no enraiza... ...probando diferentes tipos de división... ...y seguimos investigando... ...que es básicamente... ...lo que más nos gusta a nosotros". Continúan explorando... ...las necesidades hídricas del bambú... ...su adaptación al clima... ...la resistencia al viento... ...todas las posibilidades... ...de una planta... ...bastante desconocida en Occidente... ...y quizás por eso... ...apasionante. EstatUMENCES ...